Robinson Chalaput es el nuevo integrante del equipo continental Orgullo Antioqueño que patrocina a Guardiante Antioqueño, Idea Lotería de Medellín en Deportes Antioquia pues Chalaput ya se ha sumado a la concentración que se tiene programada esta semana en el Oriente Antioqueño, exactamente en la población de Guatapé Robinson viene de correr dos temporadas en Europa donde participó entre otras en el Giro de Italia Gracias Fabio, contento de estar en este equipo, en este gran equipo ahorita en esta concentración me siento bien hemos empezado una buena preparación y ahorita pues afinar para lo que viene en este año Bueno, usted con mucha experiencia en Europa después de correr en el Team Colombia Sí, bueno, sí, se adquirió un poquito de experiencia ya corriendo con los equipos más grandes del mundo pero igual aquí las carreras son bastante duras y espero aportar al equipo ¿Por qué tomó la decisión de regresar al país? Bueno, una porque ya está un poco aburrido por allá pero principalmente porque en este equipo me ofrecieron estar bien y ahorita que es continental más todavía entonces contento de estar acá, no me desilusiona haberme venido de Europa acá ¿Cómo ve usted el orgullo antioqueño? El orgullo antioqueño muy profesional, muy ordenado, muy ya un equipo, nada que envidiarle a un equipo de Europa tiene buenas bicicletas, buenos uniformes, entonces todo, todo, todo es como un equipo profesional ¿Cuáles son sus objetivos para este? El objetivo es, bueno, primero aportar al equipo a que gane Vuelta a Colombia, clásico y bueno, si soy protagonista en alguna y poder ganar alguna carrera, pues sería magnífico ¿Y con qué sueña? Sueño con ganar una Vuelta a Colombia ¿Cómo ha visto el resto de compañeros teniendo en cuenta que hay varios nuevos? Pues hay muchos, muchos que no conozco, son muy jóvenes, entonces es difícil, pues, ahorita decir cómo son pero igual se ve que son muy buenas personas y buenos corredores ¿Cuáles son los primeros objetivos de estos tres meses? Bueno, yo creo que empezamos ahorita con Nacional, claro que empieza muy rápido pero igual Nacional es una carrera muy importante aquí en Colombia entonces, si se puede hacer algo, sería magnífico y ahorita, pues, viene Vuelta a Río Negro, viene Clásica de Héroes que son las carreras ahí que estar bien también ¿Qué significa estar en el equipo que gerencia Santiago Jotero? Pues, magnífico, porque Santiago, un corredor como Santiago, que él, como fue campeón mundial contento de ser manejado por alguien así Pues, muchas gracias y los mejores de los éxitos Gracias